¿Cuánto duele seguir soñando? Porque tu amor no quiere darme vida mía Eres la luz, la ilusión que me domina ¿Cuánto sufro por amarte a la escondida? ¿Cuánto duele seguir soñando? Porque tu amor no quiere darme vida mía Eres la luz, la ilusión que me domina ¿Cuánto sufro por amarte a la escondida? Tú me has negado, lo canele de ti No sé qué hacer porque el dolor me está matando Yo soy tu esclavo y sigo siempre a ti Con la ilusión que me aceptes a tu lado Que tú me quieras y mi propuesta no sea en vano Te quiero a ti, eres mi sueño anhelado Tú me has negado, lo canele de ti No sé qué hacer porque el dolor me está matando Yo soy tu esclavo y sigo siempre a ti Con la ilusión de que me aceptes a tu lado Que tú me quieras y mi propuesta no sea en vano Te quiero a ti, eres mi sueño anhelado Como nació este amor Yo me enamoré de ti Pobrecito mi corazón Como sufre Como nació este amor Yo me enamoré de ti Pobrecito mi corazón Yo no quiero más sufrir Para mi amigo Cristopher Clark Allá en David Leslie Santa María El sentimiento Ismael Gaitán Miguel de la Boda A conrede torte compay Al golpe de la ola Con el león el caballero En la victoria de Boquerón ¡Vamos Rubieto! ¡El león montañero compay! ¡Veza Gareli Espinosa! ¡Ayay Gómez! Como nació este amor Yo me enamoré de ti Pobrecito mi corazón Yo no quiero más sufrir Como nació este amor Como nació este amor Yo me enamoré de ti Pobrecito mi corazón Yo no quiero más sufrir ¡No! ¡Miguel Arauz y familia! ¡Aguanta en Miguel! ¡Miguel Arauz y familia!